Los Juegos Olímpicos 2024 en París ya dicen presente y en esta ocasión hablaremos sobre un evento que emociona no solamente a los franceses sino a todo el mundo en general y es que estamos hablando de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos o también la inauguración de estos Juegos Olímpicos 2024 pero a qué hora se puede estar viendo, cuándo se va a llevar a cabo, en dónde va a ser esta ceremonia, en qué canal lo puedes sintonizar pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente a través de este vídeo así que dale un buen me gusta, comenta a qué país tú apoyas o a qué atleta en específico o qué deporte te emociona más y suscríbete a este canal para que puedas ver esta ceremonia de inauguración en vivo y en directo ¡Vamos a comenzar! Los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Francia, particularmente llamados Juegos Olímpicos París 2024 ofrecerán una ceremonia de apertura que sin duda alguna va a pasar a la historia como uno de los momentos más memorables de los eventos olímpicos y es que por primera vez de los Juegos Olímpicos de verano, la ceremonia de apertura se liberará de los confines de un estadio y en su lugar va a transformar el paisaje urbano en el gran estadio con el río Sena como principal escenario bueno para los que conozcan París pues ya saben de qué estamos hablando y es que la Torre Eiffel ciertamente va a decir presente y es que no solamente hablamos de una inauguración sencilla sino también incluso de un desfile que pretende atravesar lugares históricos y emblemáticos de la ciudad como por ejemplo la Plaza de la Concordia, el Gran Palais y también incluso el Trocadero o incluso la Torre Eiffel dicho esto, ¿para cuándo será? La inauguración se llevará a cabo este viernes 26 de julio del 2024 como parte del inicio oficial de estos Juegos a pesar de que algunos deportes comenzaron el miércoles 24 el horario para sintonizar esta ceremonia de inauguración es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 12 del mediodía para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a la 1 de la tarde para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 2 de la tarde para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 3 de la tarde y en el caso de España a las 7 de la noche hablamos de una inauguración bastante prometedora que también vas a poder sintonizar a través de distintas señales como por ejemplo las que vienen siendo Eurosports, HBO Max, OMATS, RTVE, Taze Sports, Taze Sport Play, DirecTV Sports, Telecentro, Flow así como también a través de Televisión Pública, Bolivisión, Chilevisión, Caracol TV, Canal RCN, TV Max, Canal 11, Canal 12, Antena 7 ATV y muchísimas otras señales así que bueno de que no te lo puedes perder no te lo puedes perder suscríbete a este canal para que puedas estar enterado de todo esto y más nos vemos en la próxima recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo y luego